Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros hogares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el hogar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a éste, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. Palabra del Señor Podríamos titular el Evangelio de hoy, los espías espiados, o el contraspionaje de Jesús. Se podría titular este Evangelio así, porque resulta que estamos en sábado, el Evangelio empieza así, un sábado, donde no se puede hacer nada, no hay que trabajar, ni siquiera se podía cocinar, había que cocinar el viernes, para comer el sábado de lo cocinado el viernes, no se podía trabajar. Así es de que, en un sábado, Jesús se encuentra aquí, comiendo en casa de uno de los fariseos, y estos mismos, estaban espiándolo. Y resultó que el espiado, resultó espía, porque Jesús los espiaba, y los espió a todos, y a todos les dio, en esta ocasión, una lección. Estaba en estos días leyendo un libro que acaba de salir, donde el que fuera, por 40 años, secretario del Papa Juan Pablo II, nos narra su convivencia con el Papa Juan Pablo II. Y cuenta que el viaje, el primero que se hizo a Polonia, no fue diferente de las muchas ocasiones en que el Papa, siendo obispo, hizo su labor de obispo en los diversos lugares en Polonia. Y narra que en la propia casa del Papa, o entonces obispo de Cracovia, arzobispo, estaba llena de micrófonos por todos lados, que lo espiaban. Y él, inclusive, a veces les mandaba un saludo. Saludos a los que nos están oyendo. Y en una ocasión, precisamente, ya siendo Papa, pues estaba todo lleno de micrófonos en el lugar donde iba a residir. Él, por tanto, eligió para tener una cita con el que era entonces, o iba a ser presidente, leguagüenza, y decidió el Papa que se iba a tener esa reunión en las montañas. Fue una cosa que se discutió. Y el Papa, pues, estando ahí en la choza, o que se preparó todo muy bien en la casa, trataron algunas cosas. Pero luego, cuando iban a tratar algo muy delicado, le dijo, vente, vamos a darnos un paseo, porque aquí no se puede hablar. El Papa sabía muy bien que todos los días y a todas horas, cuando era arzobispo, lo seguían. Y en su viaje, también, estaban siguiéndolo y escuchando todo lo que él hablaba. Pero él les hacía el contraspionaje. Él se portaba ágil, como persona astuta. Según aquello del Evangelio, hay que ser más astutos que los hijos de las tinieblas. Muchas historias de este tipo cuentan, no las voy a contar aquí. Pero aquí Jesús nos hace la misma historia. No se deja espiar. Y aprovecha la circunstancia para espiar. Y lo primero que dice a los invitados, los está espiando. Y dice aquí el Evangelio que cada uno iba llegando y había los primeros que estaban ocupando los primeros puestos. Y Jesús aprovecha la circunstancia para dar un mensaje. Cuando vayas tú a un lugar o seas invitado, no se te ocurra ocupar los primeros puestos. ¿Quién de nosotros no hace lo mismo? Casi es como natural. Nos invitan y enseguida llegamos, y enseguida la mesa principal la queremos ocupar. La silla más o menos principal. A poco se nos ocurre quedarnos en el rincón. Es como una tendencia natural. Y Jesús dice que no debemos actuar así. Jesús nos está invitando a que cuando vayamos a algún lugar de invitados, aprendamos a ocupar el último lugar. Es decir, aprendamos a ser humildes. Porque nadie de nosotros es invitado por sus méritos. O porque es importante. Solo los orgullosos se creen importantes, dice un autor. Solo los orgullosos se creen importantes. Y en realidad, con su orgullo, lo único que denotan es que de importantes no tienen nada. Y los hombres rechazamos a los orgullosos. Tanto que muchas veces decimos, mira, ahí va ese presumido. Mira, ahí va ese fachoso. Mira, ya viene él con su carro a presumirnos que tiene. Y siempre hay nuestros comentarios despectivos. Porque el orgullo mata al orgulloso mismo. Y solo los humildes, es el evangelio aquí que nos dice, Jesús nos está diciendo, aprende a ser humilde. Tú, cuando seas invitado, aprende a ser humilde. Tu mayor grandeza es ser humilde. ¿Nos entra esto por la cabeza? Probablemente no. Porque tenemos un chip que no funciona. Un chip ahí en la cabeza que contradice esto. Más bien pensamos, no, no, no. Es que tengo que aparecer. Tengo que estar en los primeros puestos. Tengo que decir que yo soy importante. Tengo que presumir. Tengo que decir que soy alguien. Si no digo que soy alguien, no voy a entrar. No me van a dar este puesto. ¿Quién te lo dice? Realmente, Jesús está dando aquí una lección a los invitados. Y Jesús también al anfitrión, es decir, al que invita, le da su lección. Y le dice, tú cuando invites, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. ¿Quién de nosotros invita a comer al homeless que afuera de su casa o cercanamente a su casa vive? ¿Quién lo invita a la mesa? No levante la mano, ¿eh? No estoy preguntando para que levante la mano. Pero, ¿realmente quién lo invita? Hace unos meses, todas las mañanas, venía a misa aquí un homeless. Y yo, que desde aquí veo las cosas, era importante, o mejor más que importante, era curioso observar cómo se comportaban todos delante de este homeless. Porque el homeless no se le veía venir, se le olía venir. Entonces, al oler, ya todo el mundo como que se iba arrinconando, tratando de que quedara lo más lejos. Y se veía cómo se iban recorriendo, cómo se retiraban. Y claro, sí olía, porque cuando se acercaba a comulgar, desde cinco metros, yo le olía venir también. Pero, ¿qué hacer? ¿Invitarlo? ¿Darle de comer? Jamás. ¿Cómo voy a invitar yo a esa persona? Enseguida, en nuestra mente, en nuestro corazón, nace eso. O a alguno de nosotros se le puede ocurrir, oye, ven, yo te doy ropa, ven, bañate aquí en mi casa. ¿Sí? Porque no es eso lo que pensamos normalmente. Y sin embargo, el Evangelio nos está diciendo que eso es lo que hay que hacer. Cuando tú quieras invitar, invita a quien no te va a pagar. Y a quien no es posible que luego te pague. ¿Para qué? Para que tu amor con el que tú haces eso, sea verdadero. No sea un amor para que te vean, para que luego te paguen, para que luego te devuelvan aquello que hiciste. Sino para que, de verdad, como dice aquí, ya se te pagará. Ya se te pagará. ¿Quién de nosotros está pensando en esta paga? Y esta es la que nunca se nos debe olvidar. La paga que yo debo buscar es la del cielo. Una paga que no se va a acabar nunca. Porque la paga del otro que te invitó se va a acabar el día que te invitó y va a durar una o dos horas. O a lo mejor toda una noche si es que la pachanga se alarga. Pero eso va a durar la paga. Pero la paga de toda una eternidad por un acto sencillo de amor, de generosidad tuya. Eso es verdaderamente hermoso. Les digo con todo el corazón que a mí me da mucha alegría atender a un pobre de estos. Unas veces le tengo que decir verdades como eso, bañate. Unas veces tengo que decirle, mira, aquí está este pantalón, ve, cámbiate. Pero decirle aquello que hay que decirle que necesita. Hay veces que casi a uno le entran ganas de vomitar. Porque realmente es fuerte lo que uno respira al estar con ellos. Pero ya tenemos a alguien que nos ha precedido, que es Cristo, que curó a los leprosos, a quien nadie quería acercárseles y Él se les acercó. Ya tenemos en estos tiempos a la madre Teresa, que besaba aquellas propias llagas llenas de lepra y jamás se contagió. Porque sólo el amor es lo que debemos vivir. Y sólo el amor es el que pone el corazón en el cielo. Y esto es lo que Jesús quiere enseñarles a invitados y al que invita. Que pongamos nuestro amor en las cosas y en lo que nunca se acaba. Hoy, qué dicha recibir este contraspionaje de Dios para decirnos a nosotros que vale la pena dejar de hacer todas las cosas que hacemos para sólo recibir un aplauso y empezar a luchar por el aplauso eterno de Dios. A ustedes no les gustaría, a mí me hace mucha ilusión, yo creo que a ustedes también, no les gustaría vivir toda la vida pensando, si yo hago esto, es la única forma de que voy a recibir el aplauso y el abrazo definitivo de Dios. Sólo pensar en que si yo hago esto, al final de mi vida Dios me va a decir, Amigo, te estaba esperando, ansiosamente deseaba compartir contigo lo que ya te he estado preparando, la dicha de estar con mi Padre Celestial. Que así sea para todos nosotros. Amiga. 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 Amiga.